El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, uno de los animales más amenazados del planeta y, a su vez, uno de los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás. Por eso se les dedica este Día Mundial para concienciar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de la especie, contando con el apoyo de innumerables organizaciones ecologistas y ambientales. La celebración de este día coincide con el nacimiento en el año 1909 del conservacionista de tortugas marinas Archie Carr, cuya ardua labor contribuyó a la protección de esta especie. Fue un conservacionista de Alabama que luchó durante toda su vida por el mantenimiento de las poblaciones de tortuga, principalmente en Costa Rica. El crecimiento poblacional y la conservación de estas especies ha estado amenazado por diversos factores, declarándolas en peligro crítico con una alta vulnerabilidad y en riesgo de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza recoge en su lista roja siete especies de tortugas amenazadas. La basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes donde quedan atrapadas, el cambio en la temperatura de los océanos y el aumento del turismo en las playas donde desoban, hacen que las tortugas marinas estén gravemente amenazadas y desapareciendo. Toma conciencia y apoya la conservación de esta especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!